¡Muy bien chicos! ¡Llegó el momento que todos esperaban! ¡Eres Blancanieves! ¡Eres Blancanieves! ¡Sí, soy yo! ¡Mira por qué estás tan alta! Porque crecí ¡Bueno Blancanieves, este es para ti! ¡Cómelo! ¡Oh, gracias! Bueno chicos, llegó el momento que todos esperaban, ya pudimos disfrutar el video de nuestro amor ¡Bueno Blancanieves! Que tanto nos enamoró, que nos encantó la música, el video, Roger y Vale, me encantó el video Pero ahora llegó el momento de ver imágenes exclusivas de detrás de cámaras con el Disney Planet que les traigo ahora ¡Vamos a verlo! ¡Un beso! ¡Un beso! Santi, estamos en la grabación del nuevo videoclip Nuestro Amor, que es protagonizado por Roger y Vale ¿El nuevo videoclip de Highway Rodando la Aventura? ¡Claro! ¡Únicamente por Disney Planet! ¡Claro! ¡Esto me encanta! ¡Acción! Estamos en el set, es el primer día de rodaje para mí de Nuestro Amor, el videoclip que quedó con Roger Es el soundtrack de Highway Rodando la Aventura Con Vale ya venimos haciendo algunas escenas románticas, entonces traerla a un video es emocionante y acompañado de una música súper bonita Pase lo que pase yo estaré contigo, solo en tu mirada encuentro mi destino, el amor Este videoclip es una canción de amor Este videoclip es una canción de amor, Roger por un lado extraña a Vale que está en otro que no sabemos dónde está Y bueno, al final como toda canción de amor se juntan en una escena espectacular al final Empieza a subir Es así el amor, a veces uno se llama a distancia con la persona que tiene conexión Y no necesitas un teléfono para llamar a esa persona, sino simplemente sintiendo y pensando en esa persona te conectas Les va a encantar este video y si tienen por ahí su media naranja, esta canción y este video es perfecta para dedicárselas ¡Qué lindo! Una canción, flores, chocolates, un poema, miles de cosas despiertan el amor y miles de sentimientos nacen a partir de las mismas Espero que el videoclip Nuestro Amor de la nueva serie Highway Rodando la Aventura despierte el amor que hay en vos Hasta el próximo Disney Planet ¡Chao! Sí señor, regresamos al Zapping Zone y bueno, hay que dar noticias, noticias importantes Porque mañana, sábado y el domingo, este fin de semana, va a haber cosas increíbles A ver, si están pendientes de Radio Disney, muy posiblemente van a poder escuchar completo el soundtrack de Highway Rodando la Aventura Es importante Perdón que interrumpa, perdón que interrumpa la noticia importante Pero hace como 10 minutos ¡Está soñando! Está rompiendo Hace 10 minutos, miren, está dormida y tiene esa manzana ahí, ¿alguien sabe qué pasa? Tira el agua Tírale agua para que se despierte Dale un besito que se despierta Eso lo había visto en las películas Dale, dale Le doy un besito Yo voto por el agua Bueno, besito A mí que se está haciendo la... le está haciendo digestión, ¿no? Es verdad Le voy a dar un machillo en la frente Mira, mira, te tengo que contar algo, mira ¿Dónde estoy? En Swapping Zone Mira, Highway tiene música y la estrenanó este fin de semana en Radio Disney ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Estás bien? Este día el estreno, chicos ¡Despierta, Valeria! O llegarás tarde, arde, arde Arde, arde ¡Arde, arde! ¡Migo! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué le río! ¡Qué frustro amor! No, 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 ya se había estrenado Sí, sí, buen momento, vamos a ver este video aquí tan lindo ¡Los vino quejado, dormida! ¿No quieres un poco más de manzana? No, no, no Bueno, vamos a ver Vamos a ver el estreno del clip Vamos a ver, no, no, no No, ya sé que no, pero vamos a ver Vamos a ver el video, nuestro amor ¿Dónde está? Cómale un poquito Éntrale a la manzana, está buena, eh Debo aceptar que tú no estás No voy a llorar Quiero olvidarte Escribiré esta canción Que es mi despedida Mi último adiós Yo no sé qué es Ser feliz Si dentro de mí Hay un dolor tan profundo Te extrañaré Te cantaré En toda mi vida No te olvidaré Pero sí Yo estoy aquí Y vuelvo por ti Parecía estar junto No puede ser Estás aquí Me has escuchado Cuando hablo de ti Pase lo que pase Yo estaré contigo Solo en tu mirada Encuentro mi destino El amor Nuestro amor Sigue de mi mano En el mismo camino Tú eres la persona Que le das sentido Al amor Nuestro amor Puedo decirte Que veo el sol Brillando en tus ojos Y en mi corazón Puedo decirte Una y otra vez Que cuentes conmigo Yo siempre estaré Sonreír Sonreír Inspirar Y esperar cada instante Para volver a estar juntos Pero hoy Ya estás aquí Me has escuchado Cuando hablo de ti Solo en tu mirada Encuentro mi destino El amor Nuestro amor Sigue de mi mano En el mismo camino Tú eres la persona Que le das sentido Al amor Nuestro amor Nuestro amor Sonreír Suspirar Y esperar cada instante Para volver a estar juntos Pero hoy Ya estás aquí Me has escuchado Me has escuchado Cuando hablo de ti Sé que en mi casa Yo estaré contigo Solo en tu mirada Encuentro mi destino El amor Nuestro amor El amor Nuestro amor Al amor Nuestro amor Me has escuchado Como un hijo Nuestro amor Hijo productora Que si se casa Se va a casar Con esta canción Muy bien Para todas las que cumplen 15 años Nuestro amor Próximamente Es más Van a poderla escuchar En Radio Disney Y el día de mañana Y domingo Todo el soundtrack De High Dornada y la aventura Próximo vlog No se vayan a despegar Tenemos historias de películas ¿Qué sucede cuando vas al cine? Vamos a verlo Y a continuación para las chicas gritonas Vamos a ver un episodio de Jonas L.A. Y regresamos con más, no se vayan